Bueno, aquí estamos, viendo la clasificación del trofeo Anok. Dos rivales, están saliendo aquí Rayos y Centellas. ¿Quién va primero? Va Ilias. Javi ha caído ya. ¿Ha caído? ¿Por qué? Lo descartáis ya, se va al maratón. Corre Santa Pola, ya no llega. ¿Y el siguiente quién es? El siguiente es Dani. Dani Mateo. Por poco. Aquí, por un punto, delante de... Va a perder el viaje a Valladolid, no pierde. Las ruedas van a estar pinchadas. Va a tener que ir en trineo. En el caballo de Andalucía. No sé ni de primer año. En Sevilla. Va a ir a Valladolid en el caballo este de paseo de Sevilla. Bueno, bueno, a Bezabel lo tenéis ahí a... Sí, pero bueno. Bezabel, vamos a confiar en que se prepare la maratón de Sevilla. Ha perdido. Que como puedes apreciar, aquí no puntúa. No aparece. No puntúa. La maratón de Sevilla no puntúa. A ver, faltan entonces... A ver. Vamos a ir para allá. Amor Evieta, Lasarte... Falta Lasarte. Sevilla. Vamos a juntar a la pareja. Eso es para que luego... Para que luego digan... Pero faltan dos, nada más, ¿no? Para que luego digan que nadie mira la clasificación. La clasificación a la baja. Está jodido. Ya sabéis. Ahí va a haber chispas en el final de temporada para el trofeano. A ver. Así da moscas a alguno. Descansar ya. Descansar para el goibar. ¿Cuál vas a hacer tú, Toni? Yo correré. ¿El José Luis Alos puntúa? El goibar y la Sarte. El goibar y la Sarte. Y Dani ya descansa. Sí. Dani, vamos a hablar con su... Tiene que cuidarse ya para la cubierta. Vas a hablar con su entrenador que... Enrique le va a decir, Enrique, si quieres que baje de hecho tiene que hacer cubierta. Enrique, a la cubierta ya le hacía una caña. Y hay que meter caña ya, las series fuertes. A Chiqui lo mandamos a Turquía. ¿A Chiqui a Turquía? Bueno, a Chiqui nos promete porque va a fallecer de algún atentado. Y este mismo te vaya a un hit. ¿A Chiqui? ¿Ah, pero no estuviste en Alambra Vieta? No. Bien, bueno, bien. En Alambra Vieta. Hostia, pues casi gana Alambra Sien al... Al africano, ¿a qué? Al que le he ganado yo.